Llegó el momento de estar bien informado con los noticiosos, los acontecimientos más vilosos. Quedan con ustedes Efraín el Maestro, el Maestro Dóriga y Beto Almaraz. Adelante. Buenos días, bienvenidos. ¿Sabía usted que las personas que tienen sexo con mayor frecuencia pierden la memoria? La pregunta del día de hoy es... es... Ah caray, ya se me olvidó. Rebeldes lanzan ataque a la casa del actor estadounidense Eddie Murphy. Un grupo de rebeldes lanzó una bomba molotov a la casa del actor estadounidense. Afortunadamente no dio objetivo porque no encontró blanco. Luis Miguel consigue triple nacionalidad. Sí, el Sol de Acapulco consiguió su tercera nacionalidad, ya que tiene la nacionalidad española. Aparte tiene la mexicana, pero sus dientes siguen siendo de fueras. En los Estados Unidos un demente lanza a televisor desde las alturas. Un sujeto arrojó desde el doceavo piso de un edificio un televisor blanco y negro. ¿Y en dónde cree usted que cayó el televisor? Pues el televisor de blanco y negro cayó encima de una persona de color. Miles de regiomontanos iban a invadir a... Este, miles de regiomontanos... ¿Cómo dijo? También este, con mucho sexo se trataba la lengua. Ah, ven. Miles de regiomontanos invadirá la isla del Padre. El Departamento de Turismo de Texas informó que la esperada llegada de miles de turistas regios en las próximas vacaciones. Sin embargo, sin embargo, el cambio de horario ya no sabe si llegarán por verano o por ver otras cosas. Alerta en el zoológico. La pastora, autoridades de protección civil, mandaron un comunicado en donde advierten a la población que si planean visitar el zoológico La Pastora tengan mucho cuidado. Porque ahí se encuentra un león. Anda suelto. Así es. Esta mañana lo purgaron. Muere la abuelita del oso bipolar. La osita, la abuelita de nuestro compañero, el osito bipolar, murió de olvido. Luego que el pasado miércoles, con las temperaturas congelantes que tenemos, al osito bipolar se le olvidó meterla y la dejó afuera, en su mecedora. Al Tuca lo agarraron como al tigre de Santa Julia. Luego del aburridísimo clásico de cero a cero, el Tuca Ferretti, como siempre, hizo sus rabietas acostumbradas. Y fue tanto su coraje que le dio jugar tan feo el clásico, que no tuvo más remedio que ir a descargar su enojo en el trono. Por lo que un reportero entró hasta ahí y lo pescó como al tigre de Santa Julia, liberando a Willy. Ahora vamos con las breves. Autoridades afirman que México es un país de consumismo. Sí, con su mismo carro, con su mismo traje, con su mismo sueldo, con su misma ruca. Muere de novio, un tipo muere de novio, novio que venía al camión y lo atropelló. Le surten a palos. Una tienda de autoservicio, le surta la despensa. Enrique Palos, jugador de los tigres. Bomberos controlan el fuego de una quemazón de marihuana. Ahora la policía no sabe cómo controlar a los bomberos. De hecho, ahí están afuera varios esperando. Bueno, bueno, vamos a revisar la encuesta del día de hoy. Les comentaba que las personas que tienen, y dicho y conformado por el doctor Manuel de la Oca está aquí, no me dejará mentir. Las personas que tienen sexo con mayor frecuencia pierden la memoria. Y la pregunta fue... ¿Cuál pregunta fue? No, no. Se me siguen olvidando las cosas y se me sigue trabando la lengua. Felicidades, maestro, felicidades. Y recuerde, esto fue todo por el día de hoy. Y recuerde, si se lo dije yo y se lo dijo él, es porque nosotros se lo dijimos. Está usted bien informado de los acontecimientos más filosos con Los Noticiosos.